Buenos días, hoy estamos con Era Verde visitando la finca agroecológica El Tablazo con Mima, y Gabriel, y venimos a ver este proyecto chivísima, entonces no sé si nos vamos a una vuelta Vamos a dar la vuelta Bueno Mima, y cuénteme, ¿cómo empieza todo este proyecto de la finca? Bueno, nosotros comenzamos hace alrededor de tres años, entonces fue como todo un proceso de mucha capacitación, de mucho estudio También hicimos un viaje, también para conocer otras fincas orgánicas por el sudeste asiático Entonces ahí tuvimos también mucha experiencia y aprendimos muchísimo ¿Y en qué se basa el proyecto, Gabo? Bueno, el proyecto tiene como cuatro aristas, digamos, está la parte productiva de la finca Es una finca pequeña, de una hectárea, pero tenemos la parte productiva, tenemos la parte de educación, muy importante Tenemos la parte de turismo rural y primordial la parte de conservación también, ahora lo vamos a ver en el proyecto Y aquí estamos justo al lado de esto, ¿qué es esto? Bueno, esto es lo que llamamos una bicilicuadora Entonces acá lo que hacemos es poner, igual cuando hay unos chicos de escuela, le ponemos aquí la fruta, el agua Y ya después ellos hacen el batido para que vean energías alternativas Buenísimo, me gusta un montón como esta opción y yo sé, he visto bombas de agua, desgranadoras, o sea, se puede adaptar muchísimo Aquí atrás, ¿cuál es la función que tiene esto como parte del sistema? Bueno, como te mencioné antes, alrededor del 30% del proyecto está en conservación Es como, imaginarlo como un rectángulo, entonces los dos parches de las orillas son en conservación Alrededor de unos 3.000 metros tal vez Es importante porque estamos en las fadas del Cerro Tablazo Y es una zona de mucha importancia biológica, con mucha flora y fauna interesante Entonces, las partes de conservación tratamos de restaurar eso y regenerar para que la fauna tenga un corredor por aquí Y mantengamos flora nativa de la zona también Ok, es muy importante tener estas zonas porque van a darle más diversidad a nuestros sistemas Además aquí veo que está bastante ventoso, entonces con el tiempo me imagino que puede ser incluso una barrera del viento Que esto es bueno para las plantas Aquí a la par mía tengo este biodigestor y de lo que me cuenta Gau Están aprovechando la boñiga de una lechería que queda por aquí cerca Para crear gas natural que se puede usar para cocinar, para calefacción, incluso para producir electricidad Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta, no solo lo que está adentro Sino cómo conectamos con los demás, con los otros recursos, cómo valoramos Bueno, aquí estamos a la par de esta estructura Mima y que es como un gallinero, ¿de qué se trata? Mira, esto es un gallinero móvil, entonces son muy bonitos porque entre dos personas los podemos levantar Y los vamos moviendo por toda la finca, entonces es bueno porque las gallinas a la vez que se van alimentando más sano Nos van deshiervando también y van abonando la tierra a la vez Bueno Gau, y en todo este proyecto a mí me surge como esta pregunta ¿Por qué ustedes se vinieron por esta línea y no tal vez por un trabajo de oficina? Nosotros invocamos nuestras carreras profesionales en el medio ambiente Y tuvimos la oportunidad de emprender, tuvimos la oportunidad de venir a esta propiedad Y tener un estilo de vida diferente, volver al campo y tener un modo de vida distinto Creo que es importante mencionar que Gabriel y yo no hacemos todo esto solo Sino que tenemos un proyecto muy bonito, una parte muy bonita que es el voluntariado Entonces recibimos como ellos, voluntarios internacionales que nos ayudan Tenemos un intercambio cultural muy bonito también con ellos Bueno, este proyecto está interesantísimo pero no quiero quitarles más tiempo Entonces Gau, muchísimas gracias Muchas gracias por venir Muchas gracias Gracias por la visita Bueno Y ustedes que están allá del otro lado Quedaron un montón de cosas aquí súper interesantes Que no sé, vamos a tener que volver a venir O ya sé, pueden ustedes visitar aquí el proyecto Finca Agroecológica El Tablazo Demasiado, demasiado completo También puede escribirnos un correo a Aera Verde O si están en redes sociales, déjenos un comentario, una pregunta Y pronto estaremos tratándolos Visitas, proyectos, ideas sobre permacultura Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Ya estamos listos y nos vemos en el próximo proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!